La Cámara de la Cámara 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 Que hoy rechazé el amanecer Tal vez te quedas en el sueño Tal vez te quedas en el sueño Pierdo la unión Que hoy rechazé el amanecer 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 Y no volver a despejar Y no volver a despejar ¡Suscríbete! 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 Si no se duerme, me voy a ganar mis sueños Ok, vamos a quejarmos de Ciudad de Mierda, esto se llama Ciudad de María Esa es su dirigente de Mierda Toda esta sucia ciudad, Vuelta María Llena de hombros, la gente quiere parar Y esta podrida, se lo llevan a todos De la cultura de la sociedad Lo que no quiere es todo Llena va, una y una y una de los En tegas da Chudadraco yena Mierda Por esta inunda ciudad de felicidad Y llena de estombros Tu gente quiere parar en la perdida Y llena de estombros En la cultura escondidas Lo que vamos a querer es poco Y la basura inválida En la cultura de amor de tierra Y llena de estombros 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 En la cultura escondidas Lo que vamos a querer es poco Y la basura inválida 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 Gracias por ver el video.